Ok, yo que me relaciono mucho con artistas, noto en los artistas con los que me rodeo, de todos los que me rodeo, no solo los que están conmigo siempre, sino los que veo de vez en cuando, o los nuevos que conozco, gente, veo gente que está buscando una forma de tener éxito sin sufrir, gente que está buscando un contrato discográfico, muy en contra de lo que es la industria musical internacional, porque hoy en día es muy fácil y todos los artistas están buscando una forma de ser independientes. Bueno, sin ir más lejos, pero bueno, sin ir más lejos, vamos a ir. Estuve viendo hace poco un vídeo de Mozart La Para, en el que le preguntaron cómo es su contrato con Roc Nation y él dijo que él es socio de Roc Nation, él hace su música cuando le da la gana y como le da la gana. Después, está recientemente Mike Towers, que acaba de firmar un contrato con, ha llegado a un acuerdo, creo que es con Warner o algo, una discográfica de esas, creo que es con Warner. Básicamente, Warner lo que va a hacer es distribuir a su record label. Entonces, yo cuando veo todas esas cosas y veo a los artistas de aquí, me quedo como, pero aquí vosotros estáis informados de lo que pasa o no estáis informados? ¿Para qué buscáis un contrato discográfico si hoy en día es más fácil para un artista ser independiente? ¿Para qué? ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que buscan estos artistas un contrato discográfico? Yo creo realmente que es por lo evidente. Yo creo que realmente todo artista, al empezar, siempre busca la manera de conseguir algún contrato discográfico, porque ahí más o menos ya tiene seguro una vía, ¿no? Ya sabes que ya no te vas a tener que preocupar en ciertos gastos que antes es lo que te impedía grabar. Pero si, vamos a decir, tú llevas, tu carrera no puede despegar de la noche a la mañana, ¿vale? Vamos a decir que te lleva cinco años hacer tu música. En cinco años puedes perfectamente construir una una gran base de fans en YouTube, en Instagram y en estas redes sociales y esa base de fans llevarte hacia arriba. Te puedo poner ejemplos en España. Relsby, Relsby ha llegado hasta donde está hoy con un contrato de Sony y tal, solo, sin ninguna inversión. Ya, pero fíjate, tú me estás dando ejemplos de países que... ¿Qué quieres que te ponga, ejemplos de Nigeria? No, me hablas de la situación actual aquí, me dices un cantante o un artista que no esté buscando. Te puedo poner ejemplos de Camerún también, Dafne. Ya, de hecho te estoy diciendo, tú me hablas de mantener tu comunidad en YouTube, en Instagram, en otras más cosas, ¿no? Yo entiendo esa parte, pero la facilidad esa también, y sabes que no la tenemos de poder mantenernos activos en las redes sociales, tanto por el modem, el saldo que nos gastamos. En esos lugares, hasta en Gabón me cuentan que con 250 navegas, ves vídeos en YouTube. Pero ahí está el tema. Tú, si tú sabes que yo soy bueno haciendo música, ¿por qué no te buscas gente que es buena o tiene red y que te pueda, que pueda entrar en tu equipo y te pueda aportar eso que tú necesitas? Porque esto, tener éxito aquí, consiste en hacer grandes acuerdos, hacer uniones, hacer asociaciones. Consiste en asociarse, porque tú no llegas arriba tú solo. Ya, pero todo el mundo no tiene la facilidad de conocer a gente como tú la puedas tener ahora. Sí. Hay gente que, por más que quiera, el entorno en el que se está moviendo, o la circunstancia de la vida, no le llegan a poder conocer a una persona que sí pueda permitirse una, qué sé yo, poder subir su música, o que sí le llegue a gustar, porque también, para que yo entre en tu equipo, me tiene que gustar lo que haces también. Para que a ti te guste, pero si a mí no me gusta, me vas a querer convencer, pero al final, te estoy diciendo que hay veces en las que la situación en la que te encuentras, hace que tú digas, chicos, si yo estuviera con una discográfica, ya no me preocuparía mucho tanto en publicar mi música, como en grabarla tampoco. Y eso es lo que hace que ellos estén luchando más por eso, en realidad. Pero es que a la hora de estar con una discográfica, hay cosas que la gente no tiene en cuenta. Porque cuando vas a firmar con una discográfica, uno, esas canciones no son tuyas. Ya. Si es que llegas a un mal acuerdo, esas canciones no serán tuyas. No serán tuyas. Porque ahora, lo que hemos comentado de Mosa la Paga, Mosa la Paga es socio de Rock Nation, pero los masters son de él. Son de él. Entonces, tú eres un artista que acaba de empezar, nadie te conoce, ya quieres un contrato discográfico. Eso implica que tú vas a vender tu música. Porque esa música que vas a hacer es de esa discográfica. Tenemos una gran discográfica aquí en este país famosa, que estáis en la misma situación con ella. No voy a mencionar su nombre aquí. ¿Qué es eso? Tú cuando firmas un contrato discográfico sin tener posibilidad de negociar nada con esa discográfica, estás vendiendo, te estás vendiendo completamente. Yo no opino así, pero la verdad es que muchos se quedan con el plan de algo vale más que nada. Yo realmente estoy conociendo a gente que realmente les ayudaría mucho lo de la discográfica. Pero es que no es necesario tener discográfica, en mi opinión. No es necesario quizás para ti, jefe, porque uno no solo quiere cantar, también va a querer dar vídeos. Si antes para cantar no le da para subir su música, tampoco le da para vídeos, que no vais a venir a pedir un 300 mil para que tenga más capacidad. Pero vamos a ver, por ejemplo, en Inglaterra, los artistas de ahí, los nuevos, los de abajo, no tienen dinero para grabar vídeos. ¿Cómo hacen sus vídeos? Muchos de ellos utilizan su teléfono. Ya es lo que te estoy intentando decir, que aquí tampoco no es que la gente pueda permitírselo. Uno que vamos a decir, porque hay artistas, muchos artistas de aquí, uno que ni tiene un buen teléfono, que tú vas a decir que vale, si va a un concierto, tal. Vas a ver a muchos que van a actuar, los que le van a grabar, si va a ir escribiendo como público. Mira, te voy a contar una cosa. Yo le hice una entrevista a Nego Bay y él me contó que para el primer alumno de Verso Roto, cómo se lo financiaron. La mamá de Nego Bay vendía unos DVDs y él le fue a pedir dinero a su mamá. Su mamá le dijo, vale, yo no os puedo dar dinero para grabar música. Lo que tenéis que hacer es ganaros la vida, ganaros ese dinero. Aquí están esos DVDs y ios a venderlo. Me vais a dar parte de lo que vendáis y la otra parte lo lleváis. Y así ganaron su dinero. Y si mamá no tiene DVDs para vender. Que vayan a vender arena, que vayan a hacer cualquier estajo. Tú no estás siendo realista, la verdad. Si antes para que yo esté guapo, para vestir, cuando quiera ir a comprar, qué sé yo, la última ropa que Fran ha traído. Fran la vende a 30, yo voy a ir a matarme el cuello ahí en el puerto para comprar esa ropa. Para comprarme la ropa me cuesta. ¿Qué será para grabar? Porque después, cuando vas a empezar a grabar, ya no va a venir el, wow, qué bonita canción. Chicos, no podía vestir otra camisa. No podía poner otro pantalón. Y en el concierto siempre con la misma ropa, porque eso pasó con Ángel. Bata. No, en Bata no se empezó. Bueno, la gente, yo no estaba, porque yo no. La canta se empezó. Ángel tenía unas, como las cosas así de color amarillo. En vídeos la pone. Conciertos la pone. Ángel, no hay otra ropa. O sea, cambia un poquito. Ya no nos fijábamos mucho en la canción, porque molaba y tal. Pero es eso, que aquí nosotros realmente… Igual yo estoy hablando desde una perspectiva de una persona que ya tiene ciertas cosas. O desde una perspectiva de una persona que está pensando… Que ya lo ha logrado. Que ya ha trabajado. No que lo haya logrado, sino que es capaz de llegar a acuerdos con diferentes personas. Porque yo, si quiero hacer algo, mira, yo quiero hacer un programa. Sé que tú eres buena en ello. Yo voy a buscar de cualquier forma que tú vengas a estar en mi equipo. Tú sabes que tampoco nadie te puede decir que no ahora. No, eso es lo que tú sabes. No, tú sabes. Pero póstelo a alguien ahí. En plan, tú la paras en la calle sin conocerla. Leas esta broma que mira, yo soy de Grandfrey. Tú lo dices, eh. Yo soy uno de los socios de Grandfrey. Vamos a ver. Tú vas a ver. Vale, vale. O sea, ya sois como… No sé, no sé. Es eso, que cuando tú quieres conseguir algo, tú tienes que buscar cualquier forma en la que eso te puede salir bien. Sí. Eso es lo que tienes que hacer. Como te estoy diciendo, hoy en día el mercado discográfico está tan preparado como para que un artista salga desde su habitación hasta arriba. Y si no, pregúntaselo a Justin Bieber, pregúntaselo a Olamide, pregúntaselo a Dafne, pregúntaselo a Tenor, pregúntaselo a todos esos que salen en Camerún desde abajo, pregúntaselo a los que están en Sudáfrica. Y el internet, el internet, ¿cuánto cuesta internet aquí ahora, amigos? ¿500? Ya, pero… Una hora… No, ¿cuánto te dura? Es lo que te quiero decir. Esos con 500 pueden llevarse dos días, ¿vale? Instagram, uno Instagram que es en plan una red social, realmente que si tú no estás activo realmente, no consigues captar a gente. Sí. YouTube es una red también, de igual forma que tienes que estar dando likes a los comentarios, discrepando en alguna cosa, tienes que subir vídeos cada cierto tiempo. Todo eso, hoy pueda que tenga. ¿Y mañana qué? ¿Pasó mañana qué? Tengo que dejar allá. Es lo que te estoy diciendo, que las bases, realmente lo que tendría que estar bien ya solidificado, si empieza fallando, el resto también va a fallar. Es lo que te estoy diciendo, que no es que ellos lo busquen, porque realmente muchos de ellos en realidad no saben lo poco que ganan firmando un contrato. Sí. Pero unos se ven en plan, realmente es la única opción que ahora mismo tengo. Muchos firman de dos o tres años para ver si con la ida a la discográfica puedan subir y ya ir en solitario. Yo creo que… Pero es que después de haber, por ejemplo, las discográficas de aquí lo que hacen es pagar a los artistas, pero después de haber firmado, ¿qué? ¿Qué es lo que te van a pagar al mes? ¿200 mil, 300 mil? Ya, ese 200 mil lo ven mucho, porque más vale tener que no tener. Una cosa es que… Pero ese 200 mil, ¿en cuánto tiempo lo gastas? En un mes se te va ese 200 mil. No te lo pagan mensual. Te lo pagan mensual, pero ese 200 mil en un mes, ¿dónde vas a ir a vivir? ¿Cuánto vas a pagar la casa? ¿No te pagan la casa también? Depende, no todas las discográficas lo hacen. Algunas hacen eso, que te pagan una casa o algunas hacen que te dan dinero. Y algunas incluso te pasan siete meses sin darte lo que te corresponde. También es dependiendo del dinero que tú traigas a la discográfica. Es que ese dinero no es calculable, no es calculable. O sea, cuando tú firmas a un artista, tú haces una proyección. Tú dices que con este artista yo voy a llegar a ganar, creo que voy a ganar tanto, porque le voy a invertir tanto, 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 tanto. O sea, no es que el artista valga algo. Es como una tasación. Tú vienes a decir, ok, esta mesa yo creo que va a valer tanto. Y eso es lo que tú haces con un artista. Entonces, es eso. Hoy en día tienes diferentes plataformas, diferentes agregadores que te mandan tu música a las plataformas digitales gratis. Tú sin pagar absolutamente nada. Eso te permite a ti ganar tu dinero tranquilamente y tanto que tú solo te tienes que encargar de hacer la promoción de tu música. Ya, pero bueno, eso te decía. Realmente también pasa cosas, en plan, cuando estás en una de esas grandes discográficas, el tema de los conciertos también llega a favorecerte un poco, porque ellos al tener contacto con esta gente, aunque no hagan la mejor música del mundo, porque yo ya estoy en conciertos, en los que también me he quedado mirando al cantante y pregunto tú, realmente, ¿qué haces aquí? No, en serio. Pero tú sabes, si luego te vienen a decir que no has firmado con tal, después tú dices que todo ya te cuadra. Pero vamos a ver, ¿vos se han llegado a donde estás sin firmar con nadie? No, es que no puedes comparar vos. También depende del estilo de música que hagas. Porque no puedes comparar vos es el que ha comido a todo el mundo. Todos los que no somos, ya entendemos a no bonés, ¿no? Aunque no queramos, no sepamos nada. Pero eso te digo que también depende también, eso, del estilo de música que hagas. Porque si estás en una música como el rap que dice que está muerto, no más que quieras ya firmar. No, yo creo que los artistas de aquí no deberían tener tanta prisa y que tienen que, primero, elaborar bien su carrera, construir bien su carrera. Y ya después, cuando estén en la posición de firmar, de llegar a un acuerdo con alguien, pues mirar qué diferentes opciones tienen. Informarse también de lo que, porque en YouTube también hay muchos, muchos vídeos que te dicen en realidad lo que tienes que ganar y cómo tiene que ser tu contrato para que tú puedas tener beneficios. No ir a firmar ahí a la vez porque, porque, porque sí, ya quiero. Sí, es que si vas a firmar en tu primer año de carrera, lo único que estás haciendo ahí es regalando tu música, porque ellos te van a dar un 20%, porque no vales nada todavía. Ellos son los que más van a gastar. Cuando tú llegas, si tú algún día llegas a ser un gran artista, pues la música que has hecho con ellos les va a dar más dinero a ellos. Sí, eso sí que es verdad. Y no había pensado en eso, no había pensado en eso, pero eso sí es verdad. Pues esto, los artistas de Guinea Ecuatorial tienen que pensarse bien a la hora de ir por un contrato discográfico en lugar de ser artista independiente. Dependiendo de su situación también, si están conmigo en plan, dependiendo de si se lo puede permitir, mejor que vaya un poco en solitario, pero si no, man… Bueno, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Qué decís vosotros? ¿Qué tienen que hacer los artistas? ¿Tienen que buscar su contrato discográfico o tienen que desarrollar su carrera? Independiente. ¿Cuál es vuestra opinión? Dejarlo ahí en la caja de comentarios, darle like, seguirla a ella en Yaisa Produce, a mí en el Alima, guión bajo AR… El del comentario de no sé quiénes no busca manager, yo discrepo contigo, pero no voy a responder, vamos a dejarla ahí, pero discrepo. Pues nada, gracias por ver esto, seguirnos ahí, compartir estos vídeos con vuestra familia. Amigos y conocidos. Despide del programa. Pues eso, que hasta otra, estamos aquí todos los… Todos los días de la semana. ¡Ja, ja, 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 ja! GranFren siempre tiene contenidos, visitad la página de Instagram, realmente que ahí os vais a entregar la realidad de cuando ya hemos publicado algo nuevo, cuando ya se ha editado, cuando se va a subir y todo el resto. En Instagram, arroba granfren. Buscarnos ahí en Instagram. En Instagram, por favor. Ok. Hasta luego.